Bueno, pues de verdad que yo es que alucino cada día más con el Barça. Ojito, al plan que han ideado ahí, codo con codo, Laporta y Mr. Haka para traer a Messi. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre, bueno, la vuelta esta fake. Entiendo que fake vaya de Messi porque hoy ha habido un paso más. Llevamos, lo habíamos visto en Twitch, varios días de portadas, de que ya Messi lo tenían, que no sé qué. De que están encontrando ahí un plan de viabilidad, que han presentado a la Liga y tal. Ayer Tebas hablaba de este tema y hoy, bueno, pues el vocero oficial del régimen, Gerard Romero, ha sacado un plan para la vuelta de Messi que la Liga empieza a dar luz verde, es lo que ha dicho Textual. Y bueno, ya estáis viendo los tres puntos clave de este plan maestro para el regreso de Messi, que son rebajas salariales, que son también dos ventas importantes, Textual, y luego que habría tres fichajes además de Messi. O sea, que no solo vendría el futbolista argentino. Y de verdad que es que, o sea, he estado hablando durante la tarde un poco por WhatsApp, por varias personas y tal, para intentar poner un poco en común, ver si soy yo el único que ve esto como una auténtica locura del FC Barcelona. Luego al final os dejo mis conclusiones, pero bueno, vamos a intentar de alguna manera ir sobre este escenario que nos ha planteado Romero, que se lo habrá dicho Laporta, obviamente, para la vuelta de Messi. Y lo primero, el tema famoso de las bajadas en la plantilla de salarios. O sea, lo tienen el ejemplo en su propia casa. Cuando estaban intentando ver, porque Laporta ya intentó hacer un plan casi tan suicida como este para que Messi se quedara hace dos años. Ahora están en una situación incluso más precaria económicamente, porque tienen menos activos, porque han conseguido un crédito muy caro, porque ya han vendido patrimonio, porque el año que viene se van a Montjuic, y esto sin entrar casi en ese punto de que, ojito, a ver qué pasa con la posible sanción de UEFA. Pero bueno, vamos a intentar de alguna manera ir por ahí. Como os decía, hace dos años ya los futbolistas, los capitanes, por ejemplo, no quisieron bajarse un euro hasta que Messi se fue. O sea, el futbolista no se va a querer tocar un euro del bolsillo encima para que venga aquí Messi con 36 años. O sea, es que además que muchos de estos contratos del FC Barcelona de los Tochos, Lewandowski, que es el jugador mejor pagado de la plantilla, etc., es un contrato que se ha firmado ascendente y que se ha firmado la temporada pasada. Es el último contrato de su carrera, y en estos cuatro años en el Barça, Lewandowski va a ganar más que toda su carrera prácticamente en Alemania. O sea, es que son cosas impensables, que se vayan a reducir el salario para que vuelva Messi, Alba, que no lo hizo en su momento, en el último año que le queda por cobrar del FC Barcelona. O sea, y así podemos ir por tantos y tantos de Jong, que ya lo ha aplazado no sé cuánto. O sea, de verdad que es que el tema de lo de aplazar salarios, me parece, o de perdonar salarios o rebaja salarial, creo que no la van a conseguir, obviamente, porque la mayoría de los jugadores son del nuevo régimen, además, y son jugadores que están empezando, entre comillas, a ganar su dinero en el fútbol. Gabi, Araujo, Pedri, o sea, vosotros pensáis que esos van a empezar a renunciar pasta, vas a ser un poco serios. Lo de la bajada salarial ya es una premisa que, punto uno, no depende del FC Barcelona, porque depende de los futbolistas, y punto dos, que la historia reciente, o sea, es que ahora no ha habido una circunstancia, ha habido mala praxis, una vez más, de los dirigentes del club, a la hora de llevar el club y a la hora de hacer un plan de viabilidad a medio plazo, y los jugadores le van a mandar, la mayoría probablemente, a tomar por el saco. O sea, así de claro. Bueno, el tema de las dos ventas importantes. Hablaba de dos ventas importantes y, macho, o sea, tú te pones en la parte imposible y en la parte suicida. La parte suicida, bueno, pues es muy sencilla. En realidad, si quieres sacar 200 millones por dos futbolistas, pones a Pedri en el mercado y pones a Araujo en el mercado, y ya te digo yo que sacas del orden de 200 millones entre ambos futbolistas, o por ahí, 270, una cosa así, pero bueno, en esa estratosfera de esa venta. Estos fichajes serían también, además, que aparte de sacar mucha pasta, serían fichajes de plusvalía total o prácticamente total, así que te permitiría inscribir, generarías espacios salariales, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es la vía suicida? Y ahí podríamos meter a Gabi o a Valde en otro escalón, al de Pedri y a Araujo, pues porque son futbolistas que, bueno, parece que son el futuro del FC Barcelona, si es que tuviera ese lujo de tener futuro el club, pero por eso digo que es suicida, porque es que no olvidemos un punto absolutamente clave en todo esto, que supuestamente, porque yo de verdad quiero pensar que no son tan tontos, quiero pensar que algo más de cabeza tienen, pero quieren hacer todo este plan para traer a un futbolista de 36 años, con el cual, entre los 30 y los 34 años de ese futbolista, no se comieron un rosco en Europa y era un equipo absolutamente ingobernable. O sea, no sé qué les hace pensar que con 36 y 37 años, y ya con los años que lleva en Europa siendo absolutamente residual, va a ayudarles a que el equipo vaya hacia algún lado en el que no está. Más allá de que este año, pues mira, ya has ganado la Liga sin Messi y tal, o sea, es surrealista, porque me dices que tampoco, ¿eh? Que montas las palancas en el año pasado, todo este percal, y estuviera por aquí Haaland, y estuviera por aquí y tal, pues ya te digo, bueno, por lo menos han intentado mirar hacia el futuro. Con esto es intentar regresar al pasado, o sea que repito que, que sea por Messi lo que están intentando montar esto, es lo que te enseña que es un club enfermo, fallido, y una sociedad futbolísticamente muy equivocada o muy nublada. La vía imposible, la vía imposible es vender Purrela, pero vendiendo Purrela no vas a conseguir el dinero que necesitas para acometer este tipo de operaciones, porque no olvidemos el marco completo de lo que tiene el FC Barcelona. Tiene, en circunstancias, por ejemplo, de plantilla, que yo entiendo que deberán acometer antes que Messi, tienen que encontrar cómo inscriben a Gabi y a Araujo, que esos jugadores van a tener que inscribirlos de nuevo en la Liga como nuevos fichajes por la chapuza que han hecho este año, o porque no tendrían pasta, obviamente. O sea, tienen que hacer todo ese tipo de cosas que entiendo que están en prioridad antes que Messi, pero que también tienen un coste, además. Tienen luego cosas ambientales, digamos, o accesorias, como es el tema de que se van a Montjuic, que pasan de jugar en un estadio de 90.000 personas, o 90 y tantas mil, a un estadio de 60.000 por el cual van a tener que pagar 20 millones de euros encima, en concepto de arreglos que se tienen que hacer y de movidas para condicionar el estadio. O sea, que es que empiezan ya también el año que viene o tienen otro año que tienen 40 millones menos de lo de la televisión. O sea, es que el año que viene lo empiezan en falta y con unas perspectivas de presupuesto más bajas que las de esta última temporada. Más allá del tema que siempre está ahí, que me imagino que ya reventaría todo por completo, de que te pueda caer una posible sanción UEFA y que te deje sin Champions y que te deje sin 80 millones del presupuesto o algo. O sea, de verdad que es que cuesta mucho ya analizar esto porque son escenarios o suicidas o imposibles o absolutamente que no tienen ni pies ni cabeza. Porque la vía imposible, aquí, claro, a Ferran no lo puedes vender porque no te va a generar plusvalía. O sea, de Ferran quedarán por amortizar 40 millones de euros. Por Ferran no te van a dar esa pasta y no podrías generar más espacio. Por Rafinha tienen que quedar 50-55 millones por amortizar. Y venga, vale, igual lo colocas por 60 o 70 en el caso de que se quiera ir Rafinha, que esa es otra. Lewandowski, obviamente, invendible. De Jong, invendible con el dinero que le queda por cobrar. Ter Stegen, pues Ter Stegen sí, venga, dejaría casi todo de plusvalía. Christensen dejaría todo de plusvalía, que sí. Pero si hablas de dos salidas y hablas de dos salidas importantes, venga, que por Ter Stegen te den 60 y que por Christensen te den 40 y te pones en 100 millones de pavos. Es que estás lejísimos de lo que... O sea, es todo surrealista. O sea, yo llevo tiempo diciendo que yo esto me lo tomo como una ficción absoluta del FC Barcelona, que es un club que ya no existe, que es un club que está en un terreno de un limbo, de ver cuándo lo terminan de matar e intentar ahí jugar a los fichajes, jugar a las competiciones, tal, tal. Pero que es que no puede tener ningún sentido que alguien que quiera al Barça o que alguien que tenga un mínimo de altura política sobre el Barça para pensar más allá de la raya que marca su estadía y su presidencia en el FC Barcelona pueda venirte con este tipo de cosas. Porque de verdad que es flipante, absolutamente, que quieran tirar por ahí encima para atraer a Messi, que es que ha sido de menos para atraer a quién, pero para atraer a un tío acabado de 36 años que lleva años dando toda la pena, por ejemplo, en Europa, o sea, es que es increíble lo de esta institución a nivel económico. O sea, Laporta lleva dos años, está siendo infinitamente peor presidente que Bartomeu. O sea, el crédito en el que ha metido al Barça por el SPI Barça. O sea, es que, ¿qué más palancas van a vender? O sea, si es que ya con el crédito y lo que tienen vendido de televisión, muy pronto, en tres temporadas, si sigue existiendo el Barça, van a empezar las temporadas en menos 170 millones de euros por la letra del estadio y por los derechos vendidos. O sea, es flipante. O sea, de verdad que si se hace esto, o sea, vamos, yo me pego una semana de fiesta celebrando que hagan esto. Porque cualquiera de las dos vías, aparte que deportivamente, les va a dar la misma mierda que le dio en los últimos años. La misma mierda que le dio en los últimos años. Y luego, claro, o sea, que más que menos, arriba no tienen una puta mierda, con Messi seguirían teniendo una puta mierda más Messi tendrían. Pero, bueno, a nivel cultura, igual están yendo hacia un sitio nuevo, está asomando ahí una nueva jerarquía de futbolistas, tal, no sé qué, están muy lejos en todo, en competitividad, en talento, en todo. Pero, o sea, sería flipante, flipante, de verdad, sería la más gorda si vuelven a Messi. Aquí hay un tema. Hace dos años, Laporta ya intentó hacer auténticas locuras para que Messi se mantuviera, se echaron las manos a la cabeza, gente como Reverter y tal, de números que había, Laporta o ha ido echando, o se le han ido yendo todas las personas que tienen dos dedos de frente, que no dependen de Laporta, que no son enchufados de Laporta, y que están viendo las medidas económicas tan nefastas que está tomando para el club. Esto, de verdad, que sería tal. ¿Qué es lo que yo pienso? Que no pueden ser tan gilipollas, que tanto, tanto no pueden ser, y que esto es parte de una estrategia comunicacional que les viene muy bien a todos, a youtubers o streamers sin escrúpulos que pueden ir contando esto sabiendo que es purrela absoluta, y en el largo plazo esto le viene hasta muy bien a Laporta, porque todo el rato están diciendo de si la liga, de si la liga lo permite, tal, tal, pues al final ellos dirán que han hecho todo lo posible, pero que la liga no lo ha permitido, porque no han firmado con CVC o porque no sé qué, y luego también hasta para jugar el juego ese que juegan para sacar a futbolistas, pues al final, oye, Gerard Romero te hizo un directo en el penúltimo día del mercado, poco menos que diciéndote que Bernardo Silva no venía porque se había quedado Jordi Alba a cobrar su contrato. O sea, quiero pensar que están jugando esa batalla y que no pueden ser tan gilipollas de pensarse hacer esto para que vuelva un Messi totalmente acabado de 36 años. Si lo hacen, o sea, yo de verdad que ya no sabría ni qué pensar. este club sí que es que no te lo pueden explicar, lo tienes que vivir, porque si no es imposible. Gracias por estar ahí en unos minutos, en unas horas, otro videaco y nada, hasta el siguiente.